Música Pa' los que nos quisieron De amor los huevos llenos Rondas que nos bebemos Rap no se baila pero moverá tu cuello Pa' los que nos quisieron De amor los huevos llenos Rondas que nos bebemos Rap no se baila pero moverá tu cuello Llega el MC que no le pueden copiar Porque su estilo es diferente, referente en el club No viajo en Renfe pero me ven Cien por tu ciudad aléjense de lo que sé No vaya a ser que os pueda asesinar Yo no hago esto pa' gustar Si para asustar mi rap como puta en el tuyo Como upa dance y tanto Asturias tiene a rappers de Red Bull Que van de vodka absolut y no llegan ni a cruz campo Que yo no bebo para aparentar Solo pa' rentar la barra libre del bar Esto no es minimal, mi rival sabe que mi música es viral Mi rap se mira sin hacer spam Es la mitad de mi persona Lo que me completa 25-7 porque le meto horas extra Aprendo a hacer beatbox y deja las clases de orquesta Mi rap es gratuito y no sabéis lo que me cuesta